hola hoy les traigo otro vídeo cutre acerca de colecciones que no he encontrado en internet si he visto gente que ha comentado cosas de esta marca que trae walmart y así como tiene la marca patito como llaman aquí a la marca genérica de comidas infectantes y todo eso que se llama great value costa rica tiene otra que se llama sabe más y tiene otra que se llama zully tienen tres pero la que se conoce de manera global es great value como ellos tienen eso para comidas tienen una marca también que se llama adventure force es esta de acá tienen figuras tienen autos y tienen puzzles también tienen bastantes bastantes líneas de juguetes y realmente son muy baratas hay una variación también que se llama adventure well adventure wells perdón en el inglés que viene a ser básicamente lo mismo es el mismo solo que con otro nombre y por lo general costa rica siempre viene todos los obros de otros países entonces nos encontramos estas marcas que posiblemente se comercializaron en en otros países como brasil méxico nada más este día es para comentarles que realmente esto es un rebranding de carritos maísto y son carros de muy buena calidad porque son de esa marca simple y sencillamente ellos los reempaquetar me imagino que son saldos que volmar aprovecha y los los rebrandea igual como hace con la comida solo que la comida no se no es un saldo yo tengo una serie de de carros verdad son como 12 que son todos azules porque a mí me gusta mucho entonces tengo una colección de los que me he encontrado preferiblemente azules vemos que incluso tienen el registro de las marcas y todo no es una copia no es una copia vana es una copia buena este debe ser un modelo original que sacó maísto todos los demás tienen marca creo que un renoble en los gringos son toda aquí no ponen que el carro renoble explícitamente pero si pone que son fort y eso es un desorden lo único que tengo otro color es este la cajilla está muy mal tratada pero este yo se lo compré por comprarlo la verdad no me gusta si este ese sería todo el tema con este ánimo que me ando hoy el tema no me dice